¡Hola a todo el mundo gente! Hoy estamos aquí en pausa Resulta que estaba yo preparando unas cositas Y mirad lo que tengo delante Viene a por mi, viene a comer Me, me, me va a matar, me va a matar gente No se si, no se si, madre mia ¡Cocodrilo, tranquilo, cocodrilo, bicho! Eh, ¿dónde vas? ¡Ay! ¡Que está atacando a Mazul! ¡Deja a Mazul! ¡Madre mia! ¡Madre mia! ¡Maldito bicho! ¡Joder, pues quería yo uno! A lo mejor... ¡Ay! ¡Venga, Mazul, aplástalo! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Buen trabajo, compañero! ¡Buen trabajo! ¡Ahí quietos! ¡Madre mia! ¡Empezamos bien, eh! ¡Estúpidos cocodrilos! Pues hoy quería yo un cocodrilo para empezar A explorar el pantano ¡Pero bueno, gente! ¡Bienvenidos A un nuevo episodio maravilloso A cagadita, Mazul! Bien, empezamos el vídeo de hoy como siempre Siempre se tiene que empezar O empieza con alguno cagándose O termina con alguno cagándose ¡Esto es así! Pero, gente, dijimos En el episodio anterior Que hoy tocaba explorar los pantanos ¿Y sabéis lo que voy a hacer? Voy a pillarme un cocodrilo Un sapo para explorar los pantanos No sé, voy a dejar aquí un ratito a Mazul Y a Dinonica Y vamos a ir a dar una vueltita por los pantanos ¿Vale? Pero con otro animalito Porque si siempre vamos con los mismos Pues a lo mejor os cansáis un poco Y, gente, también tenía que deciros Lo del huevo Me dijisteis que al no tener un macho No estaba fertil... Vale, creo que me lo he comido ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Menos mal que no estaba fertilizado Porque si no me lo hubiera merendado ahora mismo ¡Mecanbrutus, maldito! ¡Déjame explicar y después te comen lo que quieras! Resulta que si no estás fertilizado No podemos sacar un pequeñajo de ahí Necesitamos un macho para Dinonica Y, bueno, una serie de cositas Para mantener al huevo Y darle un poquito de comidita y demás ¡Ay, Dios! ¡Qué susto me ha dado el bicho este! Pero, bueno, gente, como ahora estamos explorando el mundo Pues ahora no vamos a poder eso Cuando acabemos de explorar y nos asentemos un poco Criamos un hijito para Dinonica Y un hijito para Mazul, ¿vale? Y crearemos cachorros que nunca lo he hecho Y quiero hacerlo Así que vamos a dejarlos aquí un momentito Vamos a crearnos aquí un pequeño establecimiento Para, por lo menos, reaparecer al lado de nuestros pequeñajos A ver, pillamos esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí Y ponemos aquí una camita De la cual vamos a ser dueños y propietarios Además, puedo viajar rápido Y podemos reaparecer aquí en caso de que muramos Y en primer lugar, gente A ver, bicho, cuidado, eh, no me rompas la cama Quiero pillar un cocodrilo Nunca he pillado un cocodrilo de esos Para explorar los pantanos Así que, Dinonica, aquí quietos, eh, Mazul Ayer, en el episodio anterior Probamos que fuiste el rey de los bosques Hoy toca otro pequeñajo, otro nuevo amigo Ser el rey de los pantanos, ¿vale? Dinonica, aquí quieta, por favor Mazul, aquí quieto, por favor ¡Eh, eh, eh, cocodrilo! Lo necesito, lo necesito ¡Eh, un cocodrilo azul! ¡Un cocodrilo azul! ¿Dónde está? ¿Dónde está Loquiaro? ¡No! ¡No! ¡Era un cocodrilo azul! ¿Pero por qué narices está pasando esto? ¿Por qué están saliendo todos los animales azules, gente? ¿De qué tipo de fallo es este? ¿Qué tipo de cosa? Hay otro por aquí Un primo, un hermano, algo del cocodrilo azul Por favor, maldita sea Maldita sea Es que no he podido domarlo, gente Se lo han cargado tan rápido ¡No! ¡Cocodrilo azul! ¡Tú ibas a ser mi nuevo amigo! ¡No! 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 ¡Maldita sea! Yo quería un cocodrilo azul, gente ¡Ay! No, pero un cocodrilo azul no pintado por mí Sino un cocodrilo azul original de serie que viniese ¡Era perfecto! ¡Eh! Aquí hay otro Ese es un primo suyo No es cocodrilo azul Pero, bueno, es un cocodrilo estándar Ahora... Lo pintamos y eso ¡Ja, ja, ja! ¡Cocodrilo! ¡Ah! ¡Uy! No, era otro Era otra cosa Pero aquí he visto yo un cocodrilo ahora mismo, eh ¡Cocodrilo! ¡Hola! ¡Cocodrilen! ¡Quiero que vengas conmigo! ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¡Qué miedo me ha dado! ¡Me ha venido por detrás! ¡Tranquilo, bicho! ¡Tranquilo! ¡Qué pena que no seas azul! Pero, bueno ¡Ven, ven! ¡No lo pintamos, gente! ¡Mira, mira! ¡Tengo un cocodrilo, gente! ¡Tengo un cocodrilo que va a ser el nuevo rey de los pantanos! Mira como corre ¡weise, porque significa intelligence! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto sí, que me va a defender en el agua! En el agua Porque en mazul Nada muy bien Esto también Pero son débiles en el agua, gente Ahora voy a intentar pintarlo Vale, lo que tenemos que hacer es sacar el pincelcito este Ya lo tenemos aquí Y pillamos en nuestro cocodrilo ¿Eh? ¡Hay otro animal azul! ¡Pero qué nariz les pasa con el azul! Pero, pero... ¿¿por qué están los animales asi mutados?! No lo sé Bueno, pero al cocodrilo no lo voy a pintar azul Lo voy a pintar rojo Mirad que chulo, pintura disponible Venga, dale caña, a ver, a ver Nos acercamos aquí, como giramos Esto, vale, perfecto Así lo movemos Vale, vale Vamos a borrar así Tiqui, 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 hemos pintado ahí un poquito Sin querer, así lo movemos Borramos, vamos a personalizar A nuestro cocodrilo, eso digo yo Es que puede estar muy wey, gente, cada animal Que pillemos, lo vamos A personalizar, lo vamos a pintar, mira, mira El cocodrilo, lo vamos a poner ahí La cosa está aquí en el lateral Ahí todo rojo, la boca roja Que de miedo, mire, mire, mire Lo que pasa es que solo se la ponen por un lado, ¿no? A ver, un momentito, cocodrilo Aquí quieto, vamos a ponerlo aquí también, así Como si fuese el joker, vamos a hacer El cocodrilo joker, adiós Como mola, a ver La sonrisa del cocodrilo mortal A ver, un poquito más atrás, llega un poquito Por aquí, así Si no queda muy parecido, gente, lo siento Es que se pinta muy mal así Y ahora aquí por la parte de arriba Vamos a hacerle, esto es como el spore Hay que crear aquí nuestros pequeños animalitos, gente Personalizarlos, que ya sabéis que me encanta Mira el pajarito azul por ahí volando por el fondo Hacemos una línea aquí al cocodrilo Le pintamos por aquí la cola de rojo Ahí, rojo, sangre El cocodrilo tiene que intimidar Tiene que dar miedo, gente La cabeza también roja Así Y las patas también rojas Por aquí así Perfecto Perfecto Mirad que chulo está quedando nuestro nuevo rey de los pantanos ¿Eh? Ahí, ahí Por aquí todo rojito Aunque quede un poco malo Un poco raro No pasa nada Se pinta por aquí, por aquí Así Mira, 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 mira Mira las escamitas Como van cambiando Que chulo Por dios Como mola Así Nuestro cocodrilo Y así Perfecto Todo el que así Y lo acabamos de colorear Y me quedo sin pintura Maldita Se me queda un poco Pero yo creo que así Aplicamos pintura Y está perfecto, gente Mirad Mirad que chulo A ver, a ver Vamos a sacarlo un poco aquí al claro Madre mía Vamos con el nuevo rey del pantano Gente El cocodrilo El cocodrilo asesino Mirad como que bien le queda eso ahí en la boca Aparece que está ahí Que es un asesino sanguinario A ver Y nos falta una cosita, gente Un nombre ¿Cómo podemos llamar a esta bestia? ¿Cómo podemos llamar a este bichito? Mira, un cocodrilo pequeño Un cocodrilo pequeño Viene a pelearse Viene a pelearse ¿Dónde vas tú, bichito? Esto también debe haber unos saltos brutales, ¿no? A lo mejor podemos pillarlo Y que sea Y que sea El Como el esbirro, ¿no? Es como el cocodrilo Joker Ahí con la sonrisa de la muerte ¿Cómo lo llamo, gente? Tengo dudas No me viene ningún nombre Oh, pero allí tenemos un cuello largo Que vamos a ir a cazar Venga Mientras lo cazamos Se nos ocurrirá un nombre Vamos a estrenar al nuevo rey de los pantanos, gente ¡Uy, Dios! Mira cómo va de rápido por el agua Madre mía Vaya bestia Vaya bestia ¿Cómo va esto? A ver, ahora salimos ya por el otro lado del río Madre mía ¿Cómo corre? ¿Cómo corre el bicho? Y ahora vamos a atacar al cuello largo ¡Tom, tom, 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 tре, tom! Vamos, ni nos lo comemos Ahí A ver, cómo va esto Mira el golpe giratorio Ese mortal Toma Toma maldito Ya empieza a sangrar Ya empieza a sangrar Da un golpe giratorio Ahí, perfecto Vamos, vamos Nos comemos al bicho Arraco, el Ahí, vamos Vamos Uy, Dios, vaya castañazo me ha dado Maldito bicho A ver, si me bajo se volverá mucho más sanguinario Vamos a verlo Vamos a verlo, toma, le pegamos, vamos Cocodrilín, dale caña ahí Destrózalo, destruyelo Mira, mira cómo se lo come, el otro viene por mí Me está pegando coletazos, pero poco a poco Mi cocodrilo le va mordiendo los pies Le va mordiendo aquí el rey de los pantanos Es solo uno, mira cómo tira los árboles Madre mía, vaya lagazo me ha dado Pero el cocodrilo se lo va comiendo ahí poco a poco Intenta huir, pero no No huye, no huye del cocodrilo Del nuevo rey del pantano Ya sé cómo podemos llamarlo Gente, se me ha ocurrido un nombre Como es el rey, le falta solo la coronita Le falta solo la coronita Como es el rey del pantano, vamos a llamarlo A ver opciones, cambiar Nombre, vamos a llamarlo Croco King Es Croco, 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 coco En inglés sería crocodile No, pues en vez de crocodile Croco King Y King significa rey Así que ya tiene un nombre perfecto Croco King Es un poco difícil de complicar Si lo digo muy rápido Croco King Cro, cro, cro King Croco King Pero da igual gente Croco King Es el nuevo rey del pantano El cocodrilo rojo Elegido para ser el líder de estas tierras Así que venga Vamos a explorar un poquito estas aguas Estas zonas Ahí tenemos nuestra casita Llama azul Recordad donde estamos En la entrada del pantano Ahora vamos a seguir por allí Por allí Por allí A ver que hay Bordeando el río Venga, nos metemos en el agua Chan, 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 chan Madre mía Como va esto de rápido Nos sumergimos A ver Ay, Dios Como mola Mira como corre el bicho Chun, 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 chun Como mola Dios ¿Podemos dar un salto si vamos hacia arriba? Ya No No necesitas A ver, vamos a parar Para un poco croco Mira, mira Oh, cocodrilos rivales Hay cocodrilos rivales Ahí Vamos a decir A decirles Quien manda en este territorio En este territorio Solo hay uno que manda Es croco Yeah Madre mía El mordisco giratorio Es destructivo Es Vamos Nos cargamos Eh, tortuga No me muerdas Tortuga, no me muerdas Que te destruyo Toma, mordisco giratorio Inmortal Vamos, vamos La tortuga también al pozo La devoramos La devoramos Y Mira, mira Que voy a enganchar a este Con el mordisco giratorio Porque te me he quedado con hambre Yeah Dios Lo destroza Lo destroza Mira Yeah Toma Yeah Toma Lo pilla por la cabeza Y le hace un burruño Ahí Madre que me cargo también el bosque No huyas Maldito bicho Mordisco giratorio letal Yeah Mordisco giratorio letal Vamos Madre mía Cuanta vida tiene ese bicho, ¿no? Ha costado romperlo Ha costado matarlo Toma He pillado otro pequeñajo Creo Mordisco giratorio letal Pequeñajo Maldito Toma Toma Que me están mordiendo los enanos Me están mordiendo los enanos Ay Que me dan miedo Es broma, gente Es que no merece la pena ni matarlos A ver, vamos a seguir moviéndonos por el pantano Eh Eh Ahí hay un bicho rojo Ahí hay un bicho rojo ¿Qué pasa? Que se pintó yo los animales ¿Los animales salen pintados por ahí o qué? O es que está activado algo del color raro Mira, mira, mira Eh Eh Oye, oye, oye Madre mía ¿Este bicho qué es? ¿Pero dónde vas tú, compañero? ¿Pero dónde vas tú? Oh, vamos discoginatorio mortal Vamos Destrúyelo Croco King Destrúyelo Eh, eh, eh ¿Pero dónde vas? Madre mía Tiramos los árboles Tiramos con todo Vamos Croco King Destrópalo Dios Ya se lo he comido Si es que me bajo un segundo Y se vuelve muchísimo más poderoso Venga Nos subimos ¿Y qué era el bicho rojo este que estaba por aquí? Gente He visto como un estegosaurio de estos Que tenía los cuernecitos rojos A ver, a ver Está por aquí ¡Ah, no! Es un meca estegosaurio de estos Pero como lo dices Hay aquí dinosaurios mecánicos también ¿Qué están activados? ¿Los de esto? ¿Los del anterior mapita? Gente, no tengo ni idea No tengo ni idea Pero cuidado ¿Quién es este gosaurio? Va a defenderse ¿Va a defenderse de quién? ¿Quién está atacando aquí? ¿Quién es este bicho? Adiós, un dinonicus Voy a pillar al dinonicus Y lo voy a destruir Toma, maldito Dejad al pequeño estegosaurio Mira cómo se le engancha Cuidado ¡Maldita sea! Dejadlo en paz Toma, maldito dinonicus Te destruiré Y toma Dios Vaya golpe giratorio le he dado Dejad al pobre dinosaurio mecánico Madre mía, gente Madre mía Lo he destruido Bien, perfecto Perfecto Lo hemos defendido Lo hemos defendido Tenemos un poco de daño sangrado Pero el estegosaurio mecánico Está vivo Vamos a seguir por el otro lado del agua Gente, este parece más lado de bosque El otro parece lado más pantanoso Venga, vamos, vamos Croco King Vamos, vamos A ser los reyes del pantano Vamos a meternos por allí Me vea un poco raro el juego, gente No sé si es porque hay Muchísima vegetación o algo A veces me da unos parones Unos tirones Que os pido disculpas si os molesta Lo siento ¡Ay, Dios! ¿Qué era eso? Pero se parecía un monstruo ahí debajo A ver, vamos a matarlo Vamos a matarlo ¿Dónde el nariz se ha metido? A mí nadie me hace competencia En los pantanos, gente ¡Nadie! Nadie intenta ser un bicho gigante Nadie intenta ser el rey Porque rey aquí solo hay uno Que es Croco King Así que sal de tu escondrijo Maldito, mira ahí Tortuguita Si es que con esta agua tan verde No se ve nada Pero mirad Cómo huele el bicho Nadando ahí a toda velocidad A ver, algún rival más Por aquí, por los pantanos ¡Eh! ¡Eh! La competencia Viene a intentar quitarme el trono ¡Croco King! ¡Acaba con él! El trono del pantano Es de Croco King Maldito bicho A ver, me bajo un momento Que le deje vía libre Para él Para que se pelee bien ¡Venga, vamos! ¡Dios! ¡Madre mía! Que se ha metido por ahí ¡Ay! Que no veo nada No veo nada Si es que se mueven a una velocidad Es increíble Los malditos cocodilos ¡Eh! Que viene este aquí también A quitarme el trono del pantano Pero que te has creído Maldito bicho Venga, a comerse Antes lo he salvado Pero me da igual Gente, hay que matarnos Si nos toca las narices Hay que matarlo ¡Vamos, Croco King! ¡Eh! Muy bien hecho, compañero Muy bien hecho Demostrando Que eres el rey Y no hay nadie más Nadie más Que pueda igualar tu fuerza Bien hecho, amigo Bien hecho, compañero Menuda bestia Vamos a tirar todos estos árboles A tomar por saco No los puedo tirar ¡Ya! Pues da igual No podemos tirar los árboles Pero salimos Seguimos explorando Por aquí la zona esta La zona rocosa A ver ¡Chan, chan, 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 chan Golpe giratorio mortal Y golpe giratorio mortal Mordisco letal Tío, Dios Y es que lo retuerce y lo mata Lo retuerce y lo destroza Y aquí está tu amigo ¡No, toma! A mí nadie me toca las narices ¡Toma! Oye, me atacan los insectos Me atacan los insectos ¡Ay! Malditas libélulas estúpidas ¡Ay! Bueno, y este bicho también Lo siento, compañero Te he mordido sin querer ¡Ay, Dios mío! Que me están atacando todos Me están pegando pisotones Bueno, yo me lío aquí a mordiscos Croco King A morder ¡Es hora de atacar! ¡Vamos! ¡Ataca, bicho! ¡Dios, mira cómo se pone ahí debajo Para que no me ataquen Si es que es el mejor ¡Es el mejor! ¡Madre mía! ¡No veo nada! ¡Vamos! ¡Croco King! ¡Ataca! ¡Destroza! ¡Destroza! ¡Destruye! ¡Luz, fuego y destrucción! ¡Madre mía! ¡Mira! ¡Es como soporta los golpes De todos! ¡Vamos ahí! ¡Mira cómo le muerde la pierna La retuerza y todo! Intenta huir Pero no escaparás No escaparás Porque te perseguiremos Intenta esconderte en los bosques Pero no vas a poder ¡No vas a poder! ¡Ay, Dios! ¡Mira cómo pega el bichito, eh! ¡Está pegando fuerte! Pero Croco King sigue mordiendo ahí Poco a poco los pies Sigue mordiendo ahí Entre el humo Entre el humo Parece que no hace nada Pero sigue haciendo ¡Mira Croco King cómo ataca! ¡Hasta que huyen como cobardes! ¡Uy! ¡Sí, huy! Porque no tenéis otra cosa que hacer ¡Madre mía! ¡Que ha muerto una culebra! ¡Madre! ¡Se la han cargado también! ¡Vamos, Croco King! ¡Acaba con este! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Si es que es una bestia! ¡Barde! ¡Es un maldito monstruo! ¡Los devora a todos! ¡No tiene compasión! ¡Y piedad con absolutamente nadie! Vale, buena compañero ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Que sigue cazando al otro! ¿Es verdad que se había metido Entre los árboles? ¡Madre mía! Pues ya puede tirar árboles Porque este bicho Te huele desde 20 kilómetros Nadie escapará de él ¡Nadie escapará de él! ¡Hala! ¡Venga al suelo! Y ahora lo sigue devorando Se lo sigue comiendo Y ahí le ataca Otro pequeño bicho ¡Eh, tú, maldito! ¡Toma, Croco King! ¡Ayuda! ¡Ah, que me echa veneno! ¡Me echa ácido! ¡Croco King destroza! Bueno, este lo puedo destruir yo ¡Puñetazo! ¡Toma, toma, toma! Que yo también soy el rey, ¿eh? Mira, mira, mira El mordisco que le ha metido ¡Dios! Lo retorció y lo destruyó ¡Buen trabajo, Croco King! ¡Buen trabajo! ¿Dónde vas? Ven aquí, compañero Ven aquí No te vayas No te vayas Ya se acabó Se acabó el sanguinariamiento Por favor ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que sigue comiéndose por ahí Si es que es una bestia imparable Indestructible Insaciable ¡Madre mía! ¡Qué monstruo! ¡Por Dios! A ver, seguimos moviéndonos Por aquí por los pantanos Yo creo que ya nos ha quedado claro ¿Quién es el rey, no, gente? A ver, venga Seguimos por aquí moviéndonos Hay que explorar toda la fauna A ver si hubiese algún carnívoro gigante Parece que lo que más hay Son cocodrilos Sobre todo Algún que otro herbívoro Pero bueno Yo creo que tenemos los pantanos Bien explorados Seguimos por aquí Seguimos avanzando ¡Croco King! ¡Vamos! ¡Mira qué bicho, eh! Es que madre mía El rey del pantano Totalmente confirmado Menudo monstruo Menuda bestia Nos metemos aquí por el agua ¿Alguien más por aquí Por los pantanos? ¿Alguien más, amigos? ¡Hola! Este bicho es inofensivo ¿Algún tigrecito? Algo que venga a beber ¿Algún tigrecito? Venga, venid 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 a por mí ¡Dios! Que tengo el cocodrilo Que es el rey de los pantanos A ver, venga Yo creo que ya hemos explorado por aquí ¡Ay, Dios! Madre mía, mira, mira, mira Cómo fluye Cómo fluye Entre el agüita Cómo fluye Madre mía Si es que se mueve como Se mueve como pez en el agua Nunca mejor dicho Porque es casi un pez Es un reptil acuático Venga, venga, venga Parece que no hay ningún carnívoro más por aquí Hemos destruido absolutamente a todos los cocodrilos Gente, no, mira que hay otro ¡Ah! ¡Venga, vamos! ¿Qué crees tú? ¿Qué vas a tocar las narices? ¡Acroco King! ¡Madre, madre! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Ay! No veo nada Pero como se mueve a tanta velocidad Es que estamos peleando en el agua Gente, venga Vamos a salir aquí a terreno más abierto Vamos, vamos Damos la vuelta Damos la vuelta ¡Vamos! ¡Aquí golpe en el agua! ¡Madre! Si es que las peleas de cocodrilos No veo nada, gente Las peleas de cocodrilos en el agua Son mucho más letales y mortales ¡Vamos, Croco King! ¡Vamos! Y mira, una culebra ¡Culebra! ¡Toma! ¡Yeah! Golpe giratorio a la culebra Y la culebra Vale, foto Madre mía ¿Cómo? ¿Habéis visto las peleas en el agua? Yo es que creo que no he visto absolutamente nada ¿Iba todo tan rápido? ¡Dios! ¡Qué bichos! ¡Qué depredadores! ¡Qué monstruos! ¡Cómo molan! Venga, vamos a salir aquí al lago este Al pequeño río abierto Al pequeño pantano Y yo creo que ya nos podemos dar por satisfechos Como reyes Como reyes del absoluto pantano A ver, a ver, a ver Aquí había algún otro bicho No, era una tortuguita Tranquila, tortuga No, contra ti no quiero nada ¡Madre mía! ¿Pero cuántos cocodrilos han salido ahí? Bueno, da igual Vamos a dejarlos Vamos a dejarlos de momento Porque estoy un poco hasta la nariz Me está yendo un poco mal el juego hoy No sé qué pasa Me van muchos tirones Vamos, Croco Es que va tan rápido Yo creo que por eso se para gente Porque va tan rápido el bicho por el agua Mira ¡Chun, chun, 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 chun Vosotros Mira, mira, debajo Pero se parece que está ahí el río de sangre Pero se parece que hay sangre debajo Mira ¡Ay! Como mola esta imagen, tío ¡Ay, Croco Que embañándose en sangre! El nuevo rey del pantano sanguinario A ver, ¿dónde están nuestros compañeros? Que voy a acabar ya el vídeo de hoy ¡Mazul! ¡Que llevamos ya por aquí un rato Y yo creo que nos ha quedado claro Quién es el rey del pantano Y quién es el nuevo miembro de nuestro grupo, eh Croco King El nuevo rey El nuevo líder El nuevo monstruo Mira cómo va de rápido ¡Chun, chun, 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 chun ¡Ay! Y salimos aquí Salimos aquí Donde lo dejamos Hemos dado un recorrido por el pantano Hemos destruido A todos los carnívoros que había Bueno, algún cocoslito ha quedado por ahí Pero tampoco lo vamos a extinguir a todos, gente Y hemos añadido un compañero más A nuestro grupo Ya van tres El cocodrilo rojo El mamut azul Y nuestra pequeña Dinonica que sigue ahí Y podría haber sido, gente, el cocodrilo azul Qué pena que lo hayamos matado Este era el Croco King original Compañero, lo siento Es que mis bichos no han medido sus fuerzas Un besito, ¿vale? Pero el nuevo rey es Croco King Vengáis A rey muerto, rey puesto ¿Sabéis lo he dicho? Pues aquí lo hemos hecho Así que nada, gente Aquí vamos a dejar un nuevo episodio de Ark Espero que os haya gustado la aventura Hoy con nuestro nuevo cocodrilo Un montón de likes por él, ¿eh? O si no, se os aparecerá por el váter Y os castigará Pero nada más, como siempre, gente Espero que os haya gustado Que os hayáis divertido, ¿eh? Allí hay otro cocodrilo ¡No! Se ha comido mi cocodrilo azul Maldita sea, vamos, Croco King Acabar con él como última cosita ¿Dónde narices estás? ¿Dónde narices estás? Venga, todo, todo el equipo Todo el equipo a comernos ¡Lo vamos, vamos! Se ha quedado enganchado entre los árboles ¡No puede moverse! Y ala ¡Ay, Dios! Pobrecito Este era pequeñajo, ¿eh? Este ha durado poco ¡Dios! Y Croco King Lo devora en 0,05 segundos ¡Vaya monstruo! Pero eso, gente Nada más Espero que os haya gustado Que os hayáis divertido Como siempre Compartidlo Como me ayuda muchísimo Montonazo de likes Si queréis Que continuemos la serie Con nuestros tres monstruos Con nuestros tres bichos Nuestros tres reyes Mazula, el rey del bosque Croco King, el rey del pantano Dinonica, la reina de... De las praderas, por ejemplo Yo que sé Así que nada más, gente Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!